Aclamada al Señor, tierra entera, aclamada al Señor, tierra entera. Aclamada al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios qué terribles son tus obras. Aclamada al Señor, tierra entera, aclamada al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamada al Señor, tierra entera, aclamada al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamada al Señor, tierra entera, aclamada al Señor, tierra entera.